Bienvenidos a tu canal Mirna y sus manos. Hoy haremos este lindo adorno navideño reciclando. Suscríbete al canal, es completamente gratis. Utilizaremos tubos de papel higiénico, los cuales pintaré tanto por dentro como por fuera con pinturas acrílicas. Yo utilizaré dos colores. Tú puedes pintarlo con los colores de tu preferencia. Ya que seca nuestro tubo, aplano y voy a medir un centímetro y medio. El palito es lo que mide. Y ya que marqué, recorto. Y también por un lado. Y hago mis tiras. Ya tengo recortadas mis tiras. Y ahora mezclo diamantina y pegamento. Y aplico mi diamantina. Y espero a que seque. Haré dos pequeños círculos de cartón, que también pintaré. Utilizaré un cordóncito plateado y lo insertaré en una aguja. Y empiezo a introducir primero el círculo y luego cada uno de nuestros cortes. Primero un color plateado, luego un turquesa, un plateado, un turquesa, hasta terminar. Son diez cortes de cada color. Hago lo mismo también con la parte de abajo. Y al terminar también pondré el otro círculo. Y ahora voy a hacer un nudo. Y dejaré un poco de cordón para poder colgar. Y aplico un poco de silicón por dentro. Ya después empezamos a sacar cada uno de los tubitos. Y aplicamos un poquito de silicón a nuestro adorno navideño. Y al final tomo mi adorno y aplano un poquito para que entre. Y aplico silicón también para que pegue. Y ya estaría listo nuestro adorno navideño reciclando. Si te gustan mis trabajos no te olvides dejar tu comentario, regalarme tu manita arriba, suscribirte al canal y me ayudas mucho al compartir. Y desde mi Matamoros, Tamaulipas, México, te mando un fuerte abrazo y que estés muy bien. Y nos vemos en el siguiente tutorial.